Hoy la hemos liado un poquillo, porque hemos venido a la nieve y me he dejado las gafas. Va a tocar improvisar algo porque estoy notando que el sol me está haciendo mucho daño en la vista y como no solucione me la va a quemar. Vamos a intentar solucionar improvisando con una máscara que me sirva de gafas. No vamos a estar guapas, pero vamos a solucionar el problema. Lo primero que vamos a hacer es cogemos nuestro buf y le vamos a hacer un corte pequeño en horizontal de unos 2 centímetros más o menos. No lo hagáis muy grande porque una vez lo pongáis en la cabeza se va a estirar. Una vez tengo localizado y delante del ojo lo que voy a hacer es marcar dónde está el otro. Sin perder dónde hemos puesto el dedo. Venimos y hacemos otro corte igual. Bien, localizamos. Colocamos bien. Y de esta forma lo que nos hacemos es una máscara que todo ese sol que no solamente incide desde arriba sino que rebota, lo que vamos a hacer es crear esta máscara que nos va a evitar esa quemadura solar en los ojos que nos puede crear un problema muy grave.